Hicimos un evento que llevó más de un mes. Hoy tenemos las últimas jornadas que han sido concursos de cuecas, chero, de repique, todo un poco lo que hace la actividad forestal en la localidad. Esto no es ni más ni menos que de alguna manera honrar y reforzar la tarea que han realizado quienes han hecho Winganco, quienes han transformado Winganco y por supuesto nosotros con un gran desafío de seguir revalidando esto hacia el futuro, tener la posibilidad de seguir forestando. Somos productores de pino, los trabajos en los bosques, el mantenimiento, el raleo, la poda. Así que estamos llevando adelante el trabajo este que nos dejaron nuestros antepasados y nosotros seguimos con la tarea esta de cuidar los bosques. Somos gracias a ellos el primer bosque comunal argentino y tenemos mucha experiencia para aportar y hoy tenemos un trabajo en conjunto y poder desarrollar ojalá y aprovechar más la madera a través de la carpintería, tanto municipal como del liderazgo provincial de Winganco que tiene un excelente carpintero y son muchas las actividades que estamos llevando adelante. Pero sin lugar a dudas, nada de todo esto hubiera estado pasando si Winganco, este primer bosque comunal argentino, no hubiera sido ideado y forjado por hombres y mujeres que tenían en su visión la posibilidad del desarrollo de este Neuquén forestal. Lo vivimos con el compromiso de seguir trabajando para que la forestación continúe siendo una industria cada vez más importante dentro de nuestra provincia.